Por ser gitanos Ay que cercanos te veros Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Miradito en el cielo Miradito en el cielo Siempre perseguido Nunca hemos tenido un techo pa' vivir Y tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Y tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Por ser gitanos Hay que ser canatero Haber dormido en los ríos Hacer canator de mi Y cortar barato Y pasar fatiga Que un viver nos guíe Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero, canatero Ay tú eres gitanos Tú no canatero Canatero, canatero Tú eres gitanos Tú eres gitanos No canatero Música Yo soy gitanito Puro y canatero Te paso por todo Lo malo y lo bueno Pero a Dios le pido Me libre de la mano Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Para ser gitanos Hay que ser canatero Haber dormido en los ríos Hacer canator de mi Y cortar barato Y pasar fatiga Y pasar fatiga Y pasar fatiga Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero, canatero Hay que ser canatero Hay que ser canatero Hay que ser canatero Canatero, canatero Canatero, canatero ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video